Profeta fuera de su tierra. La obra del chileno Sergio Larraín, el primer fotógrafo latinoamericano que formó parte de la prestigiosa agencia Magnum, se exhibe por primera vez en su país. Dos años después de su muerte, el Museo de Bellas Artes de Santiago realiza una exposición con 150 imágenes en blanco y negro del reconocido fotógrafo. Desencantado con la fotografía, la herramienta que le iba a dar la libertad, según dijo él mismo, decide aislarse en un pueblito del centro norte de Chile, Tuluaén. Allí comenzó su camino de búsqueda de la paz interior mediante la meditación y el yoga. Era un poeta antes de ser fotógrafo, eso todo el mundo lo sabe. Y entró, del momento que él pudo fotografiar con mucha libertad, hasta ahí estuvo de acuerdo con la fotografía. Pero del momento que él se mete en los años 60 a Paris Match of Life, ya le exigen fotografiar cosas que él no quiere. Ese destierro voluntario lo convirtió en uno de los personajes más misteriosos del mundo de la fotografía. Renunciando a toda popularidad y proyección, Larraín se negó reiteradamente a que su trabajo se exhibiera en Chile para evitar exponerse públicamente. Probablemente uno pueda haber pensado que estaba enojado con Chile, pero él no estaba enojado con Chile. Él yo creo que simplemente lo único que quería es tener paz, vivir a su manera y vivir libremente. Y eso lo hizo despegándose la fotografía. Hoy con esta exposición, la deuda de Larraín con su público queda saldada.